¡Boronguito! ¡Boronguito se prepara! Para celebrar su feria patronal en honor a Cristo Reventor Del 28 al 30 de diciembre Banda de músicos Pelea de gallos Tardes deportivas, categoría juvenil y viejas glorias Viernes 28 desde las 9 de la noche Ya no quiero sufrir, ya no quiero ayudar Sonido, la clave de Caen Y el sábado 29 Día central Llega el bombazo Bombazo San Juanero 2018 En el local comunal Con el boom del momento Zafiro, zafiro sensual Zafiro sensual Vente a vente Al besito más rico del Perú Besito sensual No he sabido lo que he tenido Besito sensual Será el más impresionante mano a mano Juntos por primera vez en Boronguito En la escondida tenemos que amar Zafiro sensual Fueras sincero con mi cariño Besito sensual Luces Efectos Fantasía en el cielo Seguridad garantizada Te esperamos en Boronguito En su feria patronal Del 28 al 30 de diciembre En el local comunal 9 de la noche Imposible